bienvenidos nuevamente a solucionarte un espacio donde te enseñaremos que no todo lo que desechamos es basura y que con un poco de creatividad algunos residuos les podemos dar un segundo uso hoy aprenderemos a hacer un lindo cochinito alcancía estos son nuestros materiales vamos a hacer un corte de esta manera con mucho cuidado y en lo posible con la ayuda de nuestros padres para probar que hayamos cortado bien debemos unir la pieza como lo vemos a continuación luego vamos a cortar dos triángulos los cuales van a ser nuestras orejas también vamos a hacer la cola y para que la cola quede como un resorte vamos a utilizar nuestro pincel tomamos una de nuestras tapas y hacemos la forma de la nariz una vez hecho esto vamos a pintar todo el cuerpo de nuestra alcancía para esto puedes utilizar pinceles o una espuma lo importante es que quede pintado uniformemente recuerda que el color lo pones tú una vez pintado con el color que queremos vamos a pegar con silicona las dos partes del cuerpo también vamos a pintar nuestras paticas que son las cuatro tapas de gaseos y las vamos a pegar de esta manera y vamos a pegar también la nariz de nuestro cochinito luego vamos a cortar cuatro bolitas dos bolitas blancas de mayor tamaño y dos bolitas cafés o negras o del color que tú quieras de un tamaño más pequeño estos van a ser los ojos de nuestro cochinito luego pegamos las orejas y también pegamos la cola de nuestro cochinito y por último con un marcador daremos los detalles de la decoración y este es el resultado final bastante lindo cierto recuerden estos materiales los tenemos en nuestra casa porque tener conciencia no tiene ciencia chao Gracias por ver el video.